Aún sin poder, tu santo rostro contempla Y aunque tu trono arriba en los cielos, lejos pareces estar Aún sin poder, la herida de tus manos toca Hay en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar Cristo yo creo en ti, yo siempre creeré en ti Aunque no pueda verte Señor, eres real en mi corazón Cristo yo creo en ti, por siempre creeré en ti Aunque señe el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder Yo creo en ti Enviado del cielo, eres aquel escogido por Dios Eres el único y cierto camino hasta su corazón Moriste en la cruz, resucitaste y hoy vives en mí Venciste al pecado y la muerte Y ahora soy libre al fin Cristo yo creo en ti Yo siempre creeré en ti Aunque no pueda verte Señor, eres real en mi corazón Cristo yo creo en ti Por siempre creeré en ti Por siempre creeré en ti Aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder Yo siempre creeré en ti Yo siempre creeré en ti Cristo yo creo en ti Cristo yo creo en ti Yo siempre creeré en ti Aunque no pueda verte Señor, eres real en mi corazón Cristo yo creo en ti Cristo yo creo en ti Por siempre creeré en ti Aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder Entonces alegr partly Yo siempre creeré en ti 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 Gracias por ver el video